La estrella de Belén La estrella de Belén Normal, es que fue una experiencia Tiene ventanas energéticas Cuando uno pasa a través del tercer ojo Volviendo al primero Y termina en la nariz Entonces tu experiencia En definitiva fue satisfactoria Sí, sí, sí Yo empecé a ser Integrante de Frikitín A partir de los 5 años O sea, ya estaba en ti La semilla de Frikitín Sí, sí, me habían implantado Tengo un implante acá Ajá, en la nuca Sí, sí, se ve claro A través del cual me implantan Me implantaron La memoria de un humorista Ajá, ¿qué es? Como un control, ¿no? Un control que hacen ellos Sí, no, no Es un control que se sale cada 2 por 3 Decir un chiste, decir alguna cosa ¿Y has participado en alguna ceremonia reptiliana? No, no, he participado en una ceremonia judío mazónica Ajá De iniciación en el juego del tarot Ajá, muy interesante Muy interesante Muy interesante Sí, sí, sí Tres veces interesante Sí, sí, sí No, no, porque hay cosas que son una vez interesantes Dos veces interesantes Exacto Y tres interesantes Esa es la escala de George Exacto Es la escala de George Sí, sí, no, pero repito interesante Porque verdaderamente es muy interesante Y bueno, y a través de esto De la enseñanza del tarot De la fotografía y todo eso Uno aprende a sociabilizarse Sí A través de los seres Ajá, ajá Bueno, en resumidas cuentas ¿Estamos manipulados por inteligencias del espacio? Sí Del espacio y también del sub-interior ¿Y del tiempo? No, no, sub-interior Ajá, ajá Ah, del sub-interior Sí, sí, porque hay seres en el medio del planeta Ajá De la corteza terrestre Uno corta así Sí Como si fuera una magdalena O un... ¿Intraterrenos? Intraterrenos O putos Putos intraterrenos Putos intraterrenos Putos intraterrenos Gracias